por lo que es que está muerto no olvídate del tipo te digo que te olvides del tipo te digo que te olvides del tipo se ha curado mucho, se ha curado mucho no lo he visto pero por la risa me lo he imaginado ya sabes lo que ha ocurrido ah como que enemy no me jodan se ha saltado todos no lo he visto pero por la risa me lo he imaginado venga vamos a dejar de gilipollas me he matado ahí te dejo uno no voy a ganar el medio porque si te hace todo poco ahora me va a hacer a mi pero como te va que te hace que me va a hacer a ver cuando no tengas nada puedes hacer piu piu como te va a hacer si echa la R de cualquier manera el árbol de cualquier manera tío pero tiene más puttería y lo sabes se nota que ha mejorado las skins mira 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 todo ha saltado dale con todo echarle una jaula de esas o haz algo cabrón tu equipo ganó el oro puttería y un último de oro joder ahora lo tiene de espal todo mal, todo mal todo mal ahhh que esteis buena el razón ahhh 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 no, ahí no ahí no ahí no ahí no ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Empate contra estos! ¡Bonger, por favor! ¡Sed estos de Bonger que se los respetan ahí! ¡No! con el pollo vaya final apoteósico chaval con el pollo a uno luego te lanzo a la otra pimpán y capa vamos a ir a por el punto de esto ya no jodas quieres dejar de despertar a los dos que la hago con pacos joder 1,2,3,3 me metí tú joder los tres chaval, ya está ahí ostias, ¿como que ahí? no vale, os duro que este se ha ido a tomar por culo me ha saltado el enemigo el enemigo el enemigo el 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 cuando salte otro tengo el up a ver si no vamos a saltar vale ya me tengo que curarte cabrón vale, tres si mal joder muero 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 joder Estaba igualando a su marido. Tremenda. Hace como 26 o 22 o 24. Buenísimo. Buena, joder. Muy buena. Muy buena. Joder, estoy temblando. Vamos bien, vamos bien. Jodete. Jodete. ¿No se aposta a eso? Sí. ¿En serio? Sí. Yo lo lancé y estaba hacia el croak y vi que se iba a caer antes y dije, hola, a por esta. No me lo crea, no me vio. Que sí, jodete. Que sí. No está lluvón, que no está lluvón. Get out of my meat. No lo crees. No, 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 no. O�로, may SIMO Dieu. Tienamé. Hombre, si cabrones... tu equipo ha ganado el orl a mi bubel le vas a hacer pupa ha sido queriendo eso no me lo puedo creer te lo voy a guardar cabrón no confías en mi a mi no me perseguía nada oh fucking grove es ok es ok es ok he es que este y he he ha No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Como! ¡Aimiculdaun! ¡En! ¡En! ¡Aimiculdaun! ¡Josín! 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 ¡Pero en la boca! ¡Jos! Veintiocho millones de raíces ¡Mucho! Misty Petit ¡Saltado! ¡Hija de puta! ¡Ou! ¡Yeah! ¡Esto sí que lo grabo! ¡Hija de puta! ¡Josín! ¡Los creadores! ¡Josín! ¡Bien! ¡Bueno! a la hora por parte de su grupo y yo cuando he hecho de un día no hay tres minutos cuesta y un chico yo no quiero dar un pelo la de un tic d por lo cual guardado Oh, fuck. Oh, my back. Oh. Fuck. Oh. Oh. Oh, master play. One, one, one more, one more. Master play. Oh, oh, oh. What's going on? Oh, nice. Damn it. And you were even recording, so... Yes, yes, I'm recording now. Oh, man. Good. 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 Good.